¿O acaso ya no hay soluciones? Sí, solo que la situación se complica. ¿Se complica? ¿Se complica? Pero para eso están ustedes aquí, para pensar. El clima laboral tampoco ayuda. Ya, eso nos faltaba, el clima laboral. Lo que pasa es que ustedes son unos incompetentes. ¡Eso es lo que pasa! A ustedes no les importa nada, nada. Yo me he quemado las pestañas cada día y cada noche para estar acá. ¡Ustedes no se identifican con la empresa! ¡Hacemos lo que está en nuestras manos! ¿Lo que crees que está en tus manos? ¡Certezas! ¡Quiero certezas, Gustavo! Quiero que hables y hagas los trámites con el banco. Que nos den más tiempo para pagar. Ricardo, encárgate de que ese cliente importante firme los papeles. Luisa, ¿tú te has preparado en tantos cursos? ¡Haz un plan de mejora para el clima laboral! ¡Ingéniatelas, pero todos deben estar trabajando al máximo! ¡Hagan lo que tienen que hacer! ¡Trabajen! Sí, pero Carlos Ignacio... Gustavo, tú eres uno de los gerentes. Tú tienes toda la responsabilidad. ¿O es que acaso eres incapaz? Dime, ¿eres un incapaz? Salgan. Salgan todos. Vayan a trabajar. Nos vemos en línea. Gustavo, tú quédate. Discúlpame por hablarte de esa manera. ¡Hola, cariño! ¡Hola, hola! Cariño, ayer hay un cargamento de abono para el jardín. ¿Has pedido todo eso? ¿Abono? Ah, sí, sí. Ignacio, desde que te conozco, jamás te has interesado tanto por el jardín. Lo que ocurre es que el doctor me ha recomendado como terapia trabajar y cuidar el jardín. Eso me relaja. Bueno, 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 ¿qué tal si vamos al gimnasio, luego visitamos a mi hermana y en la noche vamos al cine con las chicas? No, mi amor, váyanme ustedes. Me encargaré del abono. ¿Y cuánto nos dedicarás tiempo nosotros, Carlos Ignacio? Miriam, por favor, no me estreses. ¿Ahora yo te estreso? Bueno, olvídalo, luego conversamos. Todo ese abono, tápalo bien. Cuando lleguemos a la casa, no quiero sentir ese dolor. Bye, nos vemos. Nos vemos. Ministro, usted me hace perder el tiempo. Ya lo he regado cuatro semanas, he comprado un abono y nada. La semilla que usted me ha dado no crece, no bruta. Se ha hablado de mí. Te di una semilla golpeada por un martíguez. El abono de mí jamás crecerá. ¿Usted quiere que pierda la paciencia? Calma, calma. Los niños son como las semillas. Carlitos es un niño común. Aunque la felicidad no conoce aún. Es que el maltrato de un padre ha logrado arrancarle sus sueños. Y la ilusión de ser feliz. Su madre, una víctima más. Que el silencio se ha de refugiar. Y mientras pasan los días, se repite la agonía. Y cal... Y calma, calma. Enfidia a su madre con temor. No lastigues más mi corazón. Te pido por favor. Ya es bastante. Amame por un instante Eran tus manos las que ayer Me acariciaban con amor Y hoy convuelves Y eres mi corazón No lastimes más mi corazón Quería que vivieras en carne propia La imposibilidad de hacer germinar la semilla Maestro, ¿un niño le puede crecer, desarrollarse y ser feliz? Sí puede, pero para crecer bien, desarrollarse y ser feliz Necesita conocerse a sí mismo Tomar conciencia de su pasado Y cómo ese pasado afecta a su presente Por eso, esta semilla es la más importante La semilla del autoconocimiento Todo repercute en la vida familiar En el trabajo, con los amigos Aflora inconscientemente Hubo un problema en la oficina Me vino una ira y una desesperación enorme Le invité a uno de los tenentes Lo dije frente a todos ellos para que aprendan a trabajar bien ¿No te parece una reacción agresiva? A mí me parece normal Así he reaccionado toda mi vida Mi padre nos enseñó a mi hermano y a mí Que se debe pagar por los errores Y recibir lo que se merece Bueno Nos castigaba y gritaba seguramente Pero yo no lloraba Recibía los castigos dignamente Ahora entiendo por qué le gritaste De esa manera al gerente Pensándolo bien He utilizado las mismas palabras Que nos decía mi padre He actuado como mi padre actuaba conmigo Pero no me daban cuenta ¿Cómo puedo controlarme? ¿Cómo puedo controlarme? Disculpe No me siento bien No bloquees tus sentimientos Deja que afloren Ese reconocimiento es bueno Quiero cambiar maestro Y en mi oficina Siento que es bueno ser enérgico con los subordinados Ellos tienen que aprender Calma Carlos Ignacio Recuerda que tu padre mental Lo que quiere es castigar y maltratar a la persona que se equivocó Cuando sientas que tus emociones se salen de su sitio Y estás maltratando a alguien Respira hondo Cuenta hasta 10 Te concentras en tu respiración y te calmas Ya calmado Toma otra actitud Poco a poco irás tomando conciencia De cómo tu reacción responde a un patrón creado en tu niñez Yo te ayudaré Carlos Ignacio Luego tú mismo te ayudarás Ahora Te daré la segunda semilla Plántala Y nos encontraremos para ver tu siguiente aprendizaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!